Solamente tú cambiaste mi vida y cambiaste mi corazón aun cuando pensaba que no había una solución las cadenas me cubrían no me había dado cuenta que estaba vacía solamente tú llegaste a mi vida cuando heridas solo habían en mí aunque a veces no entendía el por qué mi vida era así de olvidas te había oído pero en mi vida aún había un vacío pero un día en mi vida algo grande sucedió las cadenas que tenía mi Cristo las rompió ahora ya no soy igual ahora te puedo alabar ahora yo comprendo el por qué de mi dolor era un proceso en el cual estaba yo pero me has transformado con tensión con tensión y tu poder me has llenado me has dado un nuevo renacer me has transformado y no soy como ayer las cadenas que tenía pero un día en mi vida algo grande sucedió algo grande sucedió las cadenas que tenía mi Cristo las rompió ahora ya no soy igual ahora te puedo alabar ahora yo comprendo el por qué de mi dolor era un proceso en el cual estaba yo pero 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 me has transformado con tensión y tu poder me has llenado me has dado un nuevo renacer tú me has transformado y ya yo no soy como ayer las cadenas que tenía y ya no soy como ayer oh 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 Tú me has transformado Con tu unción y tu poder me has llenado Me has dado un nuevo renacer Me has transformado Y no soy como ayer Las cadenas que tenía Y ya no ha tan más mi ser Me has transformado Con tu unción y tu poder me has llenado Me has dado un nuevo renacer Tú me has transformado Y no soy como ayer Las cadenas que tenía El dolor que yo sentía Las cadenas que tenía Ya no me ha tan Pues tu poder me transformó Soy libre Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor